La Junta de Castilla y León ha rechazado los nuevos criterios propuestos por el Ministerio de Trabajo para el reparto de los fondos del Plan de Empleo Joven que el Gobierno tiene previsto desarrollar hasta 2021. Así lo ha anunciado el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, tras asistir en Madrid a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Es un reparto que perjudica en términos de criterio a Castilla y León. ¿Por qué? Porque se valora menos a las comunidades autónomas que tenemos menos tasa de paro y que además tenemos mejores niveles de evaluación en la gestión del servicio público de empleo. Eso significa que lo que se nos plantea es una garantía de un suelo del 95% de los fondos actuales para este año próximo y que sería dentro de tres años del 85%. Eso supone que podría haber comunidades autónomas que en un escenario de crecimiento global de los recursos para empleo hubieran disminuido sus fondos hasta un 15%. Nosotros, lógicamente, estaríamos entre las comunidades autónomas más perjudicadas porque tenemos una tasa de paro muy inferior de la media española y no podemos apoyar, sino todo lo contrario, rechazar un criterio de reparto que perjudica claramente los intereses de Castilla y León. Habrá que esperar a la siguiente conferencia sectorial que se celebrará en febrero para conocer el reparto de los fondos.